¿Qué es el escultor de Chihuahua? Soy Enrique Carvajal, el escultor Sebastián, es mi seudónimo, y estas son 7 Preguntas. Mi ciudad natal es un pequeño pueblo al sur de mi estado natal, que es Chihuahua, y es un estado fronterizo con Texas. La escultura para mí representa mi vida, mi pasión, mi entrega y mi tributo a Dios. Mi adolescencia, pasión por ser de esta región, región fronteriza, de vivir y convivir en un lado y en otro, y conocer a muchas gentes de esta región. Tengo muchos recuerdos, yo amo la región, amo San Antonio, Texas, pero también Chihuahua. Mi vocación fundamental es el arte en general, el arte constructivo, pero mi producción máxima, la más importante es la escultura. ¿Qué es el escultor de Chihuahua? Parte, no parte, son el universo, es lo que a mí y a los seres humanos les da la posibilidad de la comprensión del universo. La matemática es fundamental para la física y para muchas disciplinas, yo creo que para todas las disciplinas de la cultura del universo. Hay varias ciudades favoritas porque me formaron en mi vida, porque fueron fundamentales en mi carrera. Está la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad muy pequeñita, pero es un símbolo para la humanidad maravilloso. Yo estuve en 73 trabajando y también Nueva York, Tokio, México, la ciudad de México, amo a la ciudad de México porque es a veces trágica, a veces fea, a veces bellísima. Tiene un encanto de una pasión que atrapa. La ciudad de México, pues es mi país y yo amo México. ¿Qué es el escultor de Chihuahua? De San Antonio, entonces fue rápido.